Este es el dragón GON, fuerte aplauso para el dragón GON Maestro, ¡vámonos! Tutuá, 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 huáhuá Compañía, brazos vendidos Tutuá, 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 huáhuá Compañía, brazos vendidos Poño cerrado ¡Opa, guía! ¡Prazos sentidos! ¡Puño cerrado! ¡Den hacia arriba! ¡Grabando! ¡Opa, guía! ¡Prazos sentidos! ¡Puño cerrado! ¡Den hacia arriba! ¡Opa, guía! 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 Brazos tendidos, cuño cerrado, cuño cerrado, dedo hacia arriba, hombros helando, cabezo hacia atrás, pulete hacia atrás. ¡Bueno, gordísimo, aplauso! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Esto sigue, sigue, seguimos! Taza, quejera, cuchara, cucharón, plato oto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, patillona, oñas que a rabio. Taza, quejera, cuchara, cucharón, plato oto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, patillona, oñas que a rabio. Taza, quejera, cucharón, plato oto, plato oto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, azucarero, patillona, y a rabio. Taza, quejera, cuchara, cucharón, plato oto, plato oto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, patillona, oñas que a rabio. Taza, quejera, cucharón, plato oto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, patillona, oñas que a rabio. Taza, quejera, cucharón, plato oto, plato oto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, azucarero, patillona, y a rabio. Taza, quejera, cucharón, plato oto, plato oto, plato oto, plato, plato oto, plato. Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo Con el perro del maturro, con el rato del rey Que lo bailen, que lo bailen todo el mundo Con el perro del maturro, con el rato del rey Bueno amigos y amigas, hacemos nada, un pequeño descanso de 15 minutitos Y nos vemos con más y menos, hasta ahora Un aplauso para estos pedazos de artistas Claro, con mucho mulladito, vamos a andar despacito por la escalera, por ahí, al fondo Venga, despacito, que no hay se propice No hay se propice, 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 no hay se propice, no hay se propice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!